El colchón de América la llamaban los cobardes. Pintora, periodista, poeta, revolucionaria, una figura altamente inspiradora. Fue la que inspiró el mural de Siqueiros, la que de alguna manera impulsó el 17 de octubre, amiga de Perón, creó la frase Braden o Perón, entre tantas otras cosas. Hasta ayudó a Guillermo Patricio Kelly a fugarse de la cárcel. Bueno, ese personaje, un personaje, una figura emblemática para toda América Latina, está retratada en la película de Pablo Subizarreta sobre el mito de Blanca Luz Brum. Cinco momentos o cinco cosas que se adjudicaron a Blanca Luz o que son reales, o que son reales para ella que lo contó de esa manera. Por ejemplo, organizadora del 17 de octubre del 45, creadora del eslogan Braden o Perón, la que participó y disfrazó de mujer a Guillermo Patricio Kelly para que salga de la cárcel, la famosa fuga que creo que, bueno, por lo menos los de mi generación, escuchamos muchas veces a Kelly decirlo en diferentes momentos, contando esa fuga famosa que aparte fue llamada la fuga del siglo. Bueno, fue Blanca Luz quien entró a la cárcel, lo disfrazó de mujer y salió del brazo. Y Kelly se fue, se fue a Venezuela, estaba en Chile, se fue a Venezuela y ella quedó presa. Los argentinos, pero también, por ejemplo, fue también aquí en Argentina, fue la que protagonizó un poco ese triángulo amoroso entre Siqueiros, Botana y ella en la quinta, bueno, aquí en Argentina, pero ella no, por supuesto, no se decía feminista, ni mucho menos. De hecho, a las mujeres hay varias poesías en las cuales las desprecia, ¿no? Porque, bueno, porque tenía que también lidiar por su libertad, su libertad sobre todo en lo sexual, digamos, pero su libertad en muchos aspectos le llevaba a oponerse a los hombres y a las mujeres. Pero ella lo que sí aprendió es a moverse en un mundo de hombres y a tratar de, a pesar de, digamos, de la adversidad, lograr hacer lo que ella quería hacer. Ella en realidad le abrió paso a las mujeres que vinieron detrás, digamos, es una de esas mujeres que abrió paso a las nuevas generaciones. Y yo creo que hoy, digamos, si las mujeres logran dar los pasos y los avances que están logrando, es gracias a mujeres como Blanca Luz.